¿Qué opina de esta frase célebre de Nelson Mandela? ¿A qué tipo de libertad crees que se refiere? ¿Qué crees tú de la libertad? Para algunos, la libertad es un don de Dios. Para otros, la libertad proviene del conocimiento. La libertad sería la capacidad de expresarse libremente. La libertad también es la esperanza de pensar y construir un futuro desde las ideas, desde los sueños. La libertad puede ser entendida como un ejercicio individual. Como también como una cuestión de carácter colectivo. Podríamos considerar que la libertad es contraria a la opresión, o como algo inherente a la persona, de manera que la libertad es intrínsecamente una cuestión humana que siempre se persigue, física y espiritualmente. La libertad en sentido amplio, es la capacidad de la conciencia humana para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona, con el propósito de ser feliz. En sí, socialmente, la libertad es el derecho humano esencial. Sin él, no se entienden los otros derechos de la persona. Pero, ¿cómo vivir la libertad dentro de un orden social? Por ejemplo, los ecologistas sostienen que la libertad humana debe delimitarse en búsqueda de la preservación de la naturaleza. Los animalistas, por su parte, sostienen que las especies de animales también debieran tener garantizada la libertad y no ser sólo considerados bienes económicos. No todas las sociedades definen la libertad de la misma manera. Las diferencias radican en su propia idiosincrasia histórica, en su propia historia. Por ejemplo, hace 50 años, a muy pocos en Chile, le hubiera llamado la atención que los niños trabajaran y no estudiaran, o que fueran corregidos a golpes. La evolución de la sociedad chilena volvió a esas creencias insostenibles. Hoy se defiende y se lucha para que los niños no trabajen ni sean criados con ningún tipo de violencia. En la actualidad, se consideran ciertos bienes como necesarios para el ejercicio de la libertad, como el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo. En nuestra sociedad, sin el acceso a estos bienes, no se puede hablar plenamente de libertad. A nivel internacional, estos compromisos de los Estados se reflejan en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¡Gracias! ¡Gracias!